Privados Esa señora de al frente me dio una mirada Esa señora de al frente me dio una mirada Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, esa chola es falsa Se le ve tan provocativa con su minifalda Se le ve tan provocativa con su minifalda Cuidado, cuidado, te ve a su cholo Y te ve con ella, te rompe el alma Tiene su marido, esa chola es falsa Si va por la calle, dice que es soltera Tiene su marido, esa chola es falsa Si va por la calle, dice que es soltera ¡Ey! Con tu chica sonrosa ¡Vivados! Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Baila contenta, baila coqueta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Baila contenta, baila coqueta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies César, ahí viene tu mujer Tendera Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Adiós amor Me voy al amanecer Cantando voy Sabiendo que volveré Adiós amor Me voy al amanecer Cantando voy Sabiendo que volveré Música Ivantínza de Perú Ivantínza de Perú Música Ivantínza de Perú Ivantínza de Perú Ivantínza de Perú